Únicamente nos ha tocado vivir un momento de mi experiencia personal deportiva que jamás nos había sucedido. Pero bueno, al final son humanos. Él no fue capaz de solucionar el problema deportivo que se creó en el momento inicial en carrera. Él reaccionó inmediatamente, pero desgraciadamente no pudo cerrar ese hueco que aprovecharon muy bien sus rivales y sobre todo Varey. Se fueron ampliando las diferencias y desgraciadamente yo creo que todo esto provocó una pequeña frustración en él que fue incapaz de darle vuelta. Y bueno, pues haber tratado, y si me han ido tres, pues voy a pelear por haber sido sexto, séptimo, que sigue siendo tan importante, ¿no? A pesar de haber hecho la gran vuelta que estaba haciendo y ganar de manera brillante como había hecho la etapa 48 horas antes. El consejo ha renovado dos años y gran pelota, ¿no es así? ¿Ha sucedido? ¿Puede cambiar? ¿El hace vuelta para el Varey? ¿Puedo acabar con 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 el Varey? Bueno, de momento lo que queremos poner es distancia entre estos momentos y las decisiones que tomemos un poco más adelante. Valoraremos un poco todo, qué hacer y la decisión en todo caso se tomará algún día más adelante. Ahora, de momento, lo que queremos es un poco disfrutar también de esta gran vuelta que creo que ha hecho el equipo, a pesar de las ausencias de gente como Alejandro, Verona y Jacobs. Y disfrutar sobre todo también de los cuatro días que nos ha dado.